Nuestra distinguida, a la misma, a Espinosa. Queridos compañeros y compañeras, por haberme elegido como su representante, no como su candidata. Candidatos somos cada uno de los que estamos aquí sentados hoy en este día, porque cada uno de nosotros representa un municipio, un pueblo o una seccional. Cada uno de nosotros tiene el compromiso de salir a las calles, de salir a las escuelas, de visitar a nuestros compañeros, de tocar la puerta de nuestros vinilados, para nosotros poder obtener el triunfo que tanto deseamos y que tanto anhela nuestra República Dominicana. Nos espera un trabajo largo, largo y fuerte como nuestra corriente. Y aceptamos el reto. Pero ahora me toca pedir de cada uno de ustedes la ayuda y el compromiso de ir pueblo por pueblo, municipio por municipio y escuela por escuela. No solamente a pedir el voto, sino también a crear la conciencia en nuestros compañeros de la necesidad que tenemos de estar unidos. También queremos decirle a nuestros compañeros, cuando toquemos su puerta, que estaremos hoy, mañana y siempre, acompañándole, no solamente a los maestros de aulas, sino también a nuestros jubilados. Y desde ya los invito a que vayamos a las calles a defender que las escuelas estén en condiciones físicas, que todo profesional pueda participar de ellas. Que nuestras aulas tengan la cantidad de niños que deseamos y que deben decir el registro, y nuestro currículo para que podamos tener calidad. Que lleguen los registros a tiempo. Merienda escolar y el desayuno escolar y la comida y el almuerzo estén en óptimas condiciones y en cantidades justas. Y que se utilice el 4% en situaciones que en verdad sean para elevar la calidad educativa. Vamos a defender nuestra dignidad. Está en cada uno de nosotros la responsabilidad de ganar nuestras seccionales. Ganar la mayor cantidad de puestos. Abotar los votos de la fuerza magisterial. Nosotros no somos un gusto, somos una necesidad de nuestra clase. Muchísimas gracias. Vamos a defender diferentes. Vamos a defender. Vamos a defender. ¡Vamos a defender. ¡Vamos a defender. ¡Vamos a defender.